¡Hola a todos! Mi nombre es Serkan, de aquí les traigo la segunda parte del décimo nivel de Lara Croft and the Warden of Light. Así es, volvemos una vez más al nivel de las profundidades ardientes, en el cual nos faltó un reto, que es terminar el nivel en 5 minutos o menos. Bien, va a estar fácil, está muy cortito el nivel, si lo vamos a alcanzar a terminar antes del tiempo preestablecido, pero igual tenemos que hacer la guía, tenemos que hacer las cosas bien, hay que hacerlas con mucha injundia, ganas, entusiasmo, etc. Sí, eso, tengo que aclarar ciertas palabras que no significan lo mismo en todos los países del mundo, así es, como la palabra, a ver qué palabra no significa lo mismo. En otro país, Arcan debes de concentrarte en andar sacando trivialidades, pero bueno, sí, a ver qué palabra. No, no, no las puedo decir, la mayoría que conozco son groserías. No, no puedo decir eso tampoco, qué Dios mío que estoy pensando. Una leve, Arcan, una leve. ¡Por ejemplo! Oh, esta sí es buena. Espero no desconcentrarme mucho. Según me acabo de enterar, ir a los bolos en Argentina significa ir a un bar de mala muerte o un antro o algo así. Aquí en México ir a los bolos, pues ir al boliche, a jugar, ¿cómo se llama? Bowling, tiras la pelota, se caen los, los, ah, las cosas estas, los pinos, ajá. Boliche, bolos, etcétera. Y en Chiapas, aquí en México, bolo es una persona que estaba ebria, borracha. O sea, me explico cómo cambian las palabras su significado, dependiendo de la cultura de cada quien. ¡Ah, rápido, mueran bestias! ¿Qué otra palabra? ¿Qué otra palabra? Bestia, bestia significa lo mismo en todos lados. ¡Muere tú, pequeña calavera! Oh, son esqueletos, es cierto. ¡Muere tú, pequeño esqueleto! No, no te escondes detrás del pilar, no te salvará. Perfecto. ¡Más brujos tornudos! ¿Qué otra palabra? Ah, no, es que sí, es en serio. Uy, las palabras que se oyeron en la mente. Aquí no significan nada, pero, por ejemplo, en España es una muy mala palabra. O una palabra que en España no es tan mala. Aquí en México sí es considerada como una palabra sucia. Ya, se las diré luego, mejor, un día en el sistema de confianza. Y así se tienden a dar muchos malentendidos. ¡Uy! ¡No, no! ¡Uh! Perfecto. Sí, en cuanto a las palabras que se utilizan en cada país. Ajá. ¡Bien! Ahora, no sé en serio, no puedo pensar en otra palabra que no signifique algo malo en otro lugar. Si a ustedes se les ocurre alguna, pues ahí déjenmelas. Háganmelo saber en los comentarios. Pues, ya me escuché. Uy, como un youtuber, de verdad, ¿a poco no? ¡Uy! No olviden dejar like y favoritos. ¡Ah! No, no es cierto. Si les gusta, pues bueno. Si no, pues bueno. Yo lo tengo que admitir. ¡Toma, pequeño! A veces veo videos en YouTube y no les dejo ni comentarios ni me gustan. Nomás digo, oye, qué buen video. Pero, no. No. Ah. En el fondo, yo sé que ellos saben que me gusta su contenido. Algunos si les dejo likes, así que me gustan. No sé, no sé. Uy. Es cuestión de cada quien. Así que no los culpo. Sigamos adelante. Ya vamos a terminar este nivel. Como todos unos pros, ¿cuánto tiempo llevaremos? Oh, Dios mío. Había olvidado que teníamos que pelear aquí también. Vamos a darle pequeñas bestias sucias. Uy, uy. Perfecto. Como mala. Y... ¡Tómala! Y entonces... ¡Tú! Ah, muy bien, muy bien. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Sí, hay que volarle lo más pronto posible los escudos a estos gigantones. Para eso usan el lanzagranadas. Porque las minas no hacen nada a menos que tengan... Quiero pensar, no estoy seguro. Las reliquias que aumentan el daño de la bomba. Pero esa es mi teoría, no la he comprobado. Si alguien ya la comprobó, no la va a saber también. En los comentarios, no olviden dejar like y favoritos. No, no es cierto. No es cierto. No voy a andar mendigando por likes y favoritos. No, la verdad no me... No me interesan mucho esas cosas. Vamos a darle y a terminar este nivelazo. Bien, entonces el que sigue está más corto, pero también está muy difícil. Y... 4 minutos con 6 segundos. Así de fácil, así de sencillo, terminamos todos los retos y conseguimos todas las... Pues las armas, reliquias, artefactos y potenciadores de este nivel. Mi nombre es Arkhan, muchas gracias por haber visto el video y los veo en la siguiente guía. No olviden dejar like y favoritos. Ja. No, no es cierto. Ja, ja, ja.